El primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional conocerá este jueves la revisión de medidas de coerción al francés Christophe Nodan, acusado de participar en la fuga de los pilotos franceses Bruno Odoz y Pascal Fauret, condenados en el país a 20 años de prisión por narcotráfico. Nodan cumplió un año de prisión preventiva luego de que fuera extraditado al país desde Egipto. Sus abogados apelaron la decisión tras asegurar que su extradición fue realizada de manera irregular. Sin embargo, la Corte lo rechazó.